La transformación de la Ruta 34 en autopista es una obra estratégica, no solamente de seguridad vial, claramente de seguridad vial, por todos los accidentes y las vidas que se ha llevado esta ruta, sino además también nosotros siempre hemos denominado esto a la autopista de la producción, porque vincula claramente nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestros sectores productivos, tanto industriales, comerciales como agropecuarios. Y hoy estamos en condiciones como consecuencia de la gestión del gobernador y de la gente de vialidad, y la decisión del gobierno nacional de que ese tramo se pueda llevar adelante. Es un sueño que se va a cumplir. Una promesa que el gobernador había tomado de sí o sí llevar adelante esta obra y que el ministro Gabriel Catópolis lo ha dicho de que iba a hacer todo lo posible de poder sacar esta obra adelante. Estos son 16 kilómetros de 7.000 millones de pesos la obra. Contamos con nueve puentes, es una obra muy importante. Digo nueve puentes porque hay puentes que son dobles. El ritmo de obra que tenemos hoy creo que mucha gente era impensado por lo largo. Pero bueno, gracias a las gestiones que se han hecho en conjunto con el gobierno provincial a nivel nacional, hoy podemos decir que la autopista ya no pasa a ser un sueño, sino que ya casi pasa a ser la realidad. Una obra realmente estratégica para Rafaela, para el departamento, para casi más de 200.000 personas y que fruto de esa gestión el actual gobernador Perotti junto con muchísimos otros funcionarios allí cuando se tuvo que recorrer para que varias provincias para hacer realidad lo que significaba los casi 60 kilómetros de autopista. Y sabemos que hemos tenido muchos inconvenientes, que hubo muchas reuniones, muchas reuniones con presidentes comunales, con productores, porque se tenían que solucionar los arreglamientos, las autorizaciones de paso. Pero bueno, creo que con voluntad, con acción, con gestión, a veces se consiguen estas verdaderas obras estratégicas. Que va a ser un antes y un después. Más de 30 localidades y ciudades y ni que hablar de toda la provincia de lo que es el norte, va a poder sustituir estos 60 kilómetros que nos van a comunicar no solamente por vía de autopistas a Santa Fe y Rosario, sino hasta Buenos Aires.